Una vez que la mesa de justicia propuso la elaboración de un parte especial para diferenciar a los microtraficantes de los adictos, esto con el objetivo de sancionar la tenencia de mínimas cantidades, la fiscalía considera que se debe analizar todas las circunstancias de la presión en este tipo de caso. Tras el endurecimiento de las penas contra el microtráfico en la ley de prevención de drogas, los operadores de justicia analizan el mecanismo más idóneo para complementar la prueba psicosomática que diferencie al adicto. El microtraficante muchas veces es el mismo adicto que para satisfacer su consumo propio se dedica también a expender drogas. Entonces es importante que la noticia crímenes, es decir, la noticia del delito, llegue al fiscal con claridad. La idea es no caer otra vez en los excesos de la ley anterior según el líder de prevención del CONCEP, cuya administración pasará al Ejecutivo de acuerdo a la nueva legislación. Cuando el Estado, la Constitución, determina y manda el tratamiento y la no criminalización de los usadores, de los consumidores de drogas. Para Paul Ponce, otros serán los atenuantes y agravantes que deberán ser analizados. No es lo mismo detener a un ciudadano que caminaba por una calle y que se encuentra en posesión de una determinada cantidad de sustancias estupefacientes a detener a un ciudadano que se encuentra haciendo una labor de venta de droga. Para combatir eso, Lord agrega que uno de los beneficios del marco legal es la creación de un comité interinstitucional. Que va a ser la orientación, va a ser el acompañamiento, va a ser el seguimiento y la evaluación. Y que la calentura no está en las tablas que por un lado sanciona proporcionalmente la tenencia y por otro permite una cantidad de consumos personales, sino en la prevención. Informó Jorge Escobar.